En la ciudad de Rafael, al igual que en el resto del país, bien decías vos, hoy en día no existe una norma, una resolución del Ministerio de Salud ni de Trabajo que obliga a los trabajadores a vacunarse para poder ingresar a su puesto de trabajo. Esto quiere decir que aquel trabajador que se desempeña bajo relación de dependencia, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, que no tenga su esquema completo de vacunación y no puede ser impedido de ingresar al establecimiento donde presta labores por tal motivo. En caso de que ocurra esta situación, deberá realizar el reclamo correspondiente. Acá en Rafael hemos recibido algunas consultas que en esta materia han ocurrido, sobre todo a través de llamados telefónicos de algunos empleadores o de requerimientos verbales, sobre todo, instando a que los trabajadores se vacunen bajo la posibilidad de que le impidan ingresar al trabajo. Vuelvo a reiterar que legalmente no podría hacerse, lo que no implica que en la práctica en alguna ocasión ocurra. Exacto. Bueno, tenemos el caso de la provincia de Santa Fe con los policías, que se ha obligado a presentar el esquema de vacunación completa para poder brindar el servicio en la calle. Y aquellos policías que no tengan la cobertura total contra el COVID en materia de vacunación, no pueden prestar el servicio en las calles y se le asigna trabajo de oficina solamente. Con eso resignan algunos adicionales por seguridad. Así que, ¿hay algún avance en los ámbitos laborales, doctor? Hay algunos avances y si miramos un poco lo que ocurre en Europa, que es un reflejo de cómo va avanzando la pandemia, por ejemplo, en Italia se está exigiendo el pase sanitario obligatorio para todas las actividades. Recordemos que en nuestra provincia, a través del decreto 2915, el pase sanitario se exige únicamente para determinadas actividades que se denominan de mayor riesgo epidemiológico, como serían, por ejemplo, los viajes de egresados, los viajes de jubilados, las discotecas en los lugares cerrados, que se le exigen a los concurrentes la presentación del esquema de vacunación que, como bien sabemos, podés demostrarlo a través de las aplicaciones que se bajan en los teléfonos de la aplicación Cuidar, por ejemplo. Exactamente. Estos son los únicos casos donde se exige, y en la ciudad de Rafaela quienes están encargados de verificar tal situación son los agentes municipales. Bien, usted decía en lo de Italia, ayer también se conoció el caso de Dinamarca, que hubo algunos despidos de empleados que no tenían el certificado de vacunación y por tanto perdieron su empleo. ¿Eso es lo que por ahí puede llegar a Argentina o no? El debate está abierto, la Unión Industrial Argentina lo ha planteado, la Federación Industrial de la Provincia de Santa Fe también se ha pronunciado. Básicamente la preocupación es por el ausentismo laboral a partir de los mayores contagios. Sí, exactamente. La Unión Industrial ha mantenido reuniones, como bien decís, el mayor problema es el ausentismo laboral que se produce por la gran cantidad de casos COVID-19 positivos y sobre todo el tema que más discusión da o mayor debate da es el denominado los contactos estrechos, porque el trabajador que manifiesta que es contacto estrecho se entra en discusión de qué forma demuestra que es un contacto estrecho. El empleador hoy en día, a partir del primero de enero de este año, el COVID-19 ya ha dejado de ser considerado como una enfermedad laboral no listada, como era con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de esta fecha, el trabajador que padecía COVID-19, el empleador podía denunciar dicha infección como enfermedad laboral, la ART iba a considerar si le otorgaba tratamiento, le otorgaba prestaciones médicas, inclusive pasados los 10 días era quien se encargaba de abonar la remuneración del trabajador y si le quedaba alguna secuela incapacitante, abonar la denominada indemnización por incapacidad. A partir del primero de enero, esta no se considera ya una enfermedad laboral, sino inculpable y por lo tanto se va a regir por todo el régimen de la ley de contrato de trabajo referente a la enfermedad inculpable. Por lo tanto, el trabajador que no se presenta a trabajar y manifestando que ya sea COVID-19 positivo o contacto estrecho, el empleador le podrá requerir la documentación que acredite tal situación. Y la discusión que mantienen los empleadores, como es la gran cantidad de ausentismo que existe en las empresas y a su vez la necesidad que ellos tienen de afrontar los gastos de las remuneraciones. Por eso estaban también solicitando o viendo si existía alguna posibilidad por parte del Estado de algún tipo de ayuda para el pago de las remuneraciones de los trabajadores ausentados. Claramente, porque a la par se ha registrado un aumento sustancial del empleo temporario. Aquellas agencias que colocan trabajadores por un mes, dos o tres o más meses en los ámbitos laborales, hoy están prácticamente sin personal para proveer a esas empresas. Exactamente. Algo que era un contrato de excepción. Lo normal es que el contrato de trabajo es un contrato que se tiende a prolongar en el tiempo que es por tiempo indeterminado. De una forma excepcional, el contrato de trabajo eventual, que como bien lo dice el nombre, debería ser para algún tipo de eventualidad, para reemplazar a algún trabajador enfermo, para algún trabajo adicional, y la característica de estos contratos de trabajo eventuales que no tienen, a diferencia del por tiempo indeterminado, tiene un plazo concreto de duración que es lo que dura la eventualidad. Las empresas, entonces, se ven obligadas a reemplazar a los trabajadores enfermos a través de estos denominados trabajadores eventuales, debiendo pagar ambas remuneraciones, lo que implica una elevación de los costos. Así es. Alguien dijo por ahí que tenían elevación de costos laborales y además que era imposible a veces cumplir con algunos contratos para las entregas, y cuando son empresas exportadoras hay barcos que están esperando a veces las entregas o a veces por vía aérea, y eso significa también mayores costos logísticos. Exactamente. Entran en contraposición dos valores muy importantes, que son la salud por un lado y la producción por el otro. Y como es el dicho conocido, no existen empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas. Por eso se requiere, la pandemia llevó a que se vaya legislando día a día en base a cómo iban avanzando los diferentes criterios científicos. Por eso hoy en día hay cierta certeza, las certezas que tenemos hoy son que la vacunación completa evidentemente reduce el riesgo de contagiarse y la mayor peligrosidad de la enfermedad. El distanciamiento, el uso de barbijo, cumplir con todas las medidas y los protocolos de higiene y seguridad son las certezas que tenemos. Por eso el debate va a ser, entiendo yo, que va a ser cada vez mayor en torno a la obligatoriedad de la vacunación completa para reducir más aún los riesgos de contagio en la empresa. Ningún empresario quiere ni acceder a trabajar a un trabajador enfermo ni que sus trabajadores se enfermen porque evidentemente esto le causa un perjuicio a la empresa. Y el trabajador también, hay que entenderlo muchas veces, a veces no conoce la normativa, tiene miedo, sus familiares también, entonces consultan qué hacer, cómo va cambiando día a día conforme evoluciona este virus. Es importante que consulten a su sindicato, a los abogados, para tener conocimiento concreto, incluso van variando los días de aislamiento. Así que siempre estamos hablando de que debe obrar la buena fe, la buena fe contractual que debe regir en todo contrato laboral, una lealtad recíproca y una colaboración mutua en esta situación de excepción que nos plantea la pandemia. Buenas palabras como para refrescar lo que es la relación laboral, doctor. Y bueno, para cerrar esta entrevista, usted habló de la obligatoriedad de la vacunación. Bueno, a propósito, ayer se presentó en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, un proyecto de dos legisladores del Frente de Todos que al menos amplía el debate y si bien el Gobierno Nacional tomó distancia del proyecto, por ahora está ahí sobre la mesa y existe. Así que hay que ver qué sucede con el correr de las semanas. Los partidarios de lo que se le dice a aquellas personas que bregan por la no vacunación obligatoria hablan de que se les restringiría la libertad ambulatoria. Quien interpreta en última instancia la constitucionalidad o no de una norma va a ser la Corte Suprema de Justicia. Y como dijimos, es difícil legislar, siempre va a haber algún grupo que puede considerar afectado a algún tipo de derecho. Después será la Corte como último intérprete de la normativa quien determine la validez o no de esta eventual norma que se dicte. Hubo un fallo hace pocos días de un ciudadano de Rosario que presentó un recurso de amparo porque no podía concurrir a los eventos teatrales y demás. Y luego fue ratificado la validez de la normativa manifestando que el denominado pase sanitario no afectaba a ningún derecho constitucional.